¿Y hubo algún momento en el que te planteases dejarla? Que estuvieses como hasta arriba y dijeses que estoy hasta la polla o en verdad lo has llevado más o menos bien? Pues, a ver, yo me acuerdo de un examen que fui y que no me estaba saliendo nada y lo que me rayaba no era que iba a suspender ese examen sino que en verdad me daba el igual porque al final, ahí cuando te sale el instinto de supervivencia y luego todos hemos hecho exámenes que dices no tengo ni puta idea, pero por mis huevos voy a sacar esto, pero sea como sea porque lo tengo que sacar y al final yo estaba en plan ya tengo un trabajo que me gusta mucho y que me va bien no tengo prisa por sacar la carrera no tengo como esa necesidad y sí que es verdad que en ese examen que no me salía ese instinto de supervivencia porque no lo necesitaba pensé, sin ese instinto es como en el free al final no, te va a costar mucho más pero bueno, desde entonces no me planteé dejarla como que tengo el enfoque de disfrutarla que al final estoy estudiando eso porque yo lo elegí desde el primer momento y cada año que me vuelvo a matricular lo vuelvo a elegir entonces ya que me lo puedo permitir ir con calma, no tener esa presión de tener que sacar X nota, etcétera pues como hacer la carrera disfrutándolo al final lo he elegido yo entonces ir sin presión y más disfrutar ok ahora volviendo ya a lo que sí son las tareas competitivas en sí una cosa que ha pasado en los... bueno, concretamente en el último año tanto en tu batalla con Chuty tu batalla con Asesino y ahora como que muchos rivales te están tirando o sea, están usando mucho argumento lo de que si rimas repetidas y así, se está oyendo muy como en tus batallas y hay gente por Twitter que sí que he visto que te está tirando bastante hate en general o, ¿sabes? en plan ponen cualquier clip tuyo súper bueno y ya de tirón comentan comentan así ¿qué opinas de que la gente le haya dado tanto por eso? a ver en una parte obviamente yo en el pasado sobre todo cometía ese error que era como sin darme cuenta era un error que yo creo que terminó provocándose por como la automatización de la mente al final eso mi cerebro sobre todo cuando hacía más ese estilo de puramente doble sentido pues jugando a relacionar conceptos muchas veces pues te salía la misma relación pero sí es verdad que el problema fue cuando mi cerebro empezó como a recordar en la relación de la frase tal cual y yo sí que como que no era consciente de eso y yo de primeras cuando lo vi pues sí que flipé y dije no sabía que mi cerebro hacía literalmente esto y sí que ahí trabajé por cambiarlo y empecé a entrenar de otra manera y cada vez intento aplicar mucho más a mi rival sea un estímulo, sea una respuesta, etc. y sí que en parte me vino bien por darme cuenta de primeras y por cambiarlo luego si es verdad que como el desacreditar todo lo que haga yo sí que me da rabia porque es como hay vídeos de todo el mundo repitiendo rimas que duran más que el mío entiendo que el mío es más viral pero todo el mundo lo tiene y al final como que nos encasillan a cada uno en lo suyo y siempre tiene su parte buena y su parte mala es como, no sé si yo un día me hago una métrica muy guapa van a decir que sin más pero si Zasco se hace un triple sentido van a decir que sin más también entonces todos estamos como encasillados lo nuestro y hay gente que no te va a sacar de ahí y otros que sí así que sí que me juego un poco como el que se desacredite todo pero bueno a mí tampoco me afectó mucho porque me sirve como para darme cuenta de eso y para seguir mejorando al final y llegar a hacerlo lo mejor que yo pueda y de que yo lo hacía con la conciencia tranquila en todo momento entonces por mi parte no me preocupa yo del vídeo ese sí que decir que hay alguna que sí que puede ser como muy parecida pero también hay algunas que es como me refiero yo entiendo que si tú repites como algo como totalmente y tal bueno como lo mío fue una barbaridad o sea, pido disculpas por ello otra vez más pero en plan si tú simplemente es que te ponen un concepto y la idea a la que llegas es similar tampoco es en plan a ver gente tenéis que pensar que si rimamos 800 veces con la palabra agua es muy difícil que las 800 te salga algo total total totalmente distinto pero está bien el debate que surgió porque eso a mí mismo me sirvió para darme cuenta y desde entonces eso lo que intento es no estar en mi casa rimando 800 veces con la palabra agua claro intento como entrenar mi cerebro de una forma que cuando yo llegue a la batalla me sirva para aplicar a tener la capacidad de lo que esté pasando en ese momento con el estímulo con aplicarlo a mi rival y lo que ha dicho y simplemente por tener esa agilidad pero no estar rimando 800 veces la palabra agua porque eso es entonces sí que ese debate pues al final estamos en la élite del free y se nos tiene que exigir hacer el mayor nivel de freestyle posible y eso aparte me pareció bien eso a mí lo que sí que me molesta más es como que se desacredite ya todo que salgo yo salvando a un bebé que se cae por una ventana y hay un niño diciendo pero repite rimas si no salves el bebé sí, sí ese punto aquí a ti me refiero que sobre todo en plan hablándolo contigo creo que como que haces un análisis bastante crítico y de hecho bastante autocrítico como tal para lo que otro la verdad yo viendo las cosas que opone de ti llegas el otro y de verdad que diría rollo pues que os den por culo a todos sois unas culipollas yo no miento había algún momento que me han dado ganas de retuitear el vídeo de otro también repitiendo rimas de 8 minutos pero no al final creo que la gente con criterio que yo respeto su criterio y tanto del público como del free como que sí que ha entendido que era algo que estaba pasando en general aunque al final se pudiese poner de ejemplo más lo tuyo o lo mío porque fue como más viral en su momento pero era algo que estaba pasando el freestyle un poco por cómo se fue dando en los últimos años de los formatos y tal y es que a mí si yo fui el ejemplo para que esa tendencia dejase de pasar no tengo problema en serlo con tal de que se acepte que deja de pasar claro sí 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 entiendo lo que dices y de lo que ha dicho de cambiar tu entrenamiento tío creo que aunque la gente te tiene como muy asociado al tema formato creo que puedes ser el competidor casi que más tiene como esa etiqueta por definición es verdad que para mí los últimos no sé los últimos meses el último año en general has mejorado mucho concretamente por ejemplo que es el tema del rap o sea hay beat modes tuyos que están muy guapos hay muchas entradas tuyas al beat que están muy guapas minutos a doble tiempo trap, drip lo sabes muy bien ¿cómo cambiaste eso? es algo que te propusiste bueno y también incluso a veces cosas de o sea evidentemente no es que haces un metriquero rollo falso pero si de verdad hay muchas veces que estás en un patrón en el que metes un buen punch y le metes una estructura en la construcción bastante buena o sea ¿te has enfocado en intentar esas cosas mejorarlas? sí o sea es que yo al final cuando empecé a competir en los parques ya existía FMS o sea yo iba al parque y ya me ponían un easy mode y me ponían matemática entonces indirectamente entre eso y que mis freestyle favoritos eran enfocados a mi estilo más inicial tipo scone o blon pues es normal como que me fuese formando de esa manera pero ya llevando unos años sí que me lo pide el cuerpo o sea más que hacerlo porque se me valore eso o tal me pide el cuerpo intentar probar otras cosas y como siento que todavía lo que me he atrevido a mostrar en el escenario no es lo mismo que lo que puedo hacer si estoy no sé con el men aquí el tirpa rapeando pero pero bueno que estoy en ese proceso y si me apetece como explorarme a mí mismo mucho más en esos caminos a ver qué tal y sobre todo porque eso los disfruto hacerlos y creo que puedo tener potencial y sí que es un poco lo de antes de que estamos encasillados de que cuesta y que al final sé que es un proceso de tiempo de que si yo empiezo a hacer métricas a full me tengo que tirar un año haciendo métricas a full hasta que digan van a hacer buenas métricas pero no lo hago para que digan eso entonces sí que es verdad que no lo hagas para que digan eso sabes que yo que sé que tú lo haces por ti y por la propia competición y tal pero sí que es verdad eso de que veo veces que haces un minuto por ejemplo que haces una entrada muy buena de flow o lo rapeas muy bien y es como la etiqueta esa de que no se puede decir que has rapeado bien ¿sabes? ya si al final todos cargamos con esa etiqueta lo que dije antes a veces te dejo a favor otras en contra pero bueno es como erosionando poco a poco el monolito pero se puede ir cambiando así que poco a poco seguro que sí